Y que se lo lleven grabado también, ya saben, no tenemos miedo. Algo que les quiero decir, nosotros no necesitamos de traer artistas de fama internacional. Aquí están en Tantoyuca, muestra de ello, Yulisa. Ese aplauso para Yulisa, que se escuche. Dense cuenta que no necesitamos traer artistas de talla internacional para juntar, para atraer tanta y tanta gente seguidora de nuestro precandidato, Yulisa. Por eso están todos aquí, amigos. Ese aplauso para todos ustedes. La verdad, esta alegría que tenemos todos nosotros el día de hoy, con esta alegría, necesitamos empezar primero con un buen precandidato. Ese buen precandidato es Miguel Ángel Llunes. Es una persona que la conocemos bien, con mucha experiencia. Sabemos que va a corregir si llegara a ser nuestro candidato, porque actualmente ahorita es precandidato. Sabemos que va a hacer muchas cosas buenas, porque ya estamos cansados de la inseguridad en el Estado de Veracruz. Estamos cansados de la inseguridad en nuestro municipio de Tantoyuca. Aquí, diariamente, se están llevando un carro, robando un carro, del pleno centro de la ciudad. Yo creo que necesitamos encontrar y apoyar a nuestro precandidato, Yulis, para acabar de una vez por todas con esos malos gobiernos que existen. Hoy en día, ya estamos cansados. Y los invito a todos ustedes, que sigamos con el ansiasmo, con esa alegría que caracteriza a los tantoyuquenses, y a todos los que vienen de otros municipios, que conforman el Distrito 02, con cabecera, aquí en Tantoyuca. Yulis, que tengan esa alegría para recibir en unos cuantos minutos a nuestro amigo Yulis, y lo vamos a recibir como él se merece, con lo que trae y dice, ¡Viva Veracruz! Con la voz de, ¡Viva Veracruz! ¡Viva! ¡Viva Veracruz! ¡Viva! ¡Arriba, Yulis! ¡Arriba! ¡Arriba, Yulis! ¡Arriba! Así vamos a recibir todos. Y también les voy a pedir a todos nuestros amigos que traen pancartas, que se ven muy bien, que cuando empiecen los discursos, las bajemos un poquito, para que todos nuestros amigos que quieren escuchar el mensaje y quieren ver desde allá a nuestro precandidato Yulis, lo puedan hacer bien y tengan bastante visibilidad. Y también, para que tengan visibilidad aquellos que graban y que están grabando este programa. También vamos a dar la oportunidad, también se los vamos a dar para que se los lleven a sus casas y los pongan de acuerdo. ¡Arriba, Yulis! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Amigas, Amigos! ¡Vamos! ¡Vamos a esperar un momento!